lo que pasa es que yo uso vainas buenas, ustedes compran una vaina loco, eso no te dura ni una semana a ti, esto no es tu original, mira la tela, mi telula tu compraste tu esa varilla, claro, cuando tu dices, cuando tu dices, si tu compraste tu tienes que saber mas o menos, de que ángulo, que uno no lleve esa cuenta, yo 0-4 pa que esten caro ahí fue guay chip, oye algo, estoy con dos psicópatas, tontón 80 y mi teléfono es la fama, ellos según para la gente, ellos son de que los más, los más rulays de la red de los más locos, que es lo que tu vas a hacer tontón, no 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 no, suelta eso, suelta eso, tranquilo, 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 suelta eso, echa pa acá, echa pa acá, suelta eso, suelta, suelta, eso lo ponen vainas, mira, yo estoy con los dos, ellos van a hacer una competencia de quien tiene la barriga mas grande, a ver, no no, yo quiero que el me diga la verdad, en el millón, mira, 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 enfoca pa ahí, enfoca pa ahí, enfoca pa ahí, para cómo uno sabe si eso es tu, cómo no sabe si ahí, que eso de la, el que da tu, porque él está pagando el impuesto, pero, como mi teléfono, el que sabe, que si yo, que mi teléfono, tú cómprate tú esa varilla, claro, cuando tú dices, cuando tú dices, si tú compraste, tú tienes que saber más o menos, ah como está, de cuánto son esas varillas, de qué ángulo, uno no lleva esa cuenta, loco, uno tiene una gente que lleve esa vaina le llegaste yo no llevo esas varillas son de un no no estas son de una estas son de una y cuarta aquella de trotagua aquella de media ahí hay barrotas de todo tipo varilla y tú que es tuya tú no sabes nada de eso mi casa no va a dar nada está tranquilo lo importante que estamos haciendo la gente y tú ahora un tema para allá que ya me dio un bajo a boca ese por lo que tiene que tener por lo menos cuatro o cinco años contigo lo que pasa es que yo uso vaina buena ley ya tú te compran una una vaina loco eso no te dura ni una semana a ti pero esto no es original mira la tela transparente para dentro de italia se te olvidó que le cogiste un tenis al croix cogiste uno tuyo como se llama eso está loco vale uno nadie hay que me trajeron de afuera yo yo lo que sé que eso vale más de dos mil dólares esos tenis va a dos mil dos mil dólares y esa cadena que lo que una vaina es óptica cuánto gramos tiene cuánto gramos está viendo todo lo que pasa esa vaina cuánto gramos tiene esa cadena está como en un millón por ahí esa cadena me agarró una varilla de esa y la pintó de mame y se la puso ahí es su hierro puro no pero tú sabes que todo el mejor depurando vaina cadena ahora lo que no diga porque se ha dicho dice es real o de mentira y de la pro por lo menos no hay que ofendido de lina cuando salga de tu casa y te voy a poner bermuda un tanto de crema está cenizos hermano es que mi pelea y lo de hambre no 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 yo estoy aquí para evitar que haya un derramamiento de sangre aquí entre ellos dos en verdad pero ellos salen los dos yo salen los dos mira el poloche el poloche dice ahí noventa y nueve eso quiere decir que te lo ha puesto noventa y nueve veces ya está noventa y nueve centavos noventa y nueve centavos mira mira que se siente porque ustedes lo tratan como loco en las redes mira porque lo tratan como loco en las redes a ti porque fuiste tú que subiste un anuncio de un bobo a tres mil pesos es que a él yo no le cobro tres mil porque con él se coge mucha lucha porque no sabe cantar yo le puedo grabar a otro a Mr. Blas no sabe cantar pero Mr. Blas tiene su cuarto según él cuál es cuarto y tiene un carro que ni lo ha lavado todo sucio ahí yo quiero que tú lo veas tú andas a pies, sicario, el carrito que tú tenías tú te viste que devolverlo porque de la agencia te llamaron vinieron con una grúa llevas el carro una pregunta espérate porque quiere divariar porque cuando tú hablas tú escupe la gente como así que yo ocupo no porque es el flow de uno tú lo bendice la gente que sienta el poder del loco sacerdote uno de chocolate ¿quién paga? Mr. Blas paga ahí Mr. Blas paga ahí ¿cuál es de chocolate ese? Mr. Blas paga no, chocolate entero ahí Mr. Blas paga Mr. Blas paga Mr. Blas paga, vamos Mr. Blas paga ¿tú te estás volviendo a loco? bueno, a mí me dicen que coja Mr. Blas paga, quítale el dedo a la cámara, mira Mr. Blas paga ese es chocolate, ese ¿te queda? Mr. Blas paga Mr. Blas paga Mr. Blas paga Mr. Blas paga cojo uno cojo uno cojo se no quiera que nadie coja desde que otro va a pagar desde que otro va a pagar Mr. Blas paga cómo va a pagar Paga, 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 paga Mi telblada Jala los seres, los seres tuyos Móntate, un baile giga ¿Por qué ahora todo el mundo quiere hacer contenido? Deja que mi telblada me haga un bailecito No hacen contenido, pero yo hago Contenido de verdad El mejor baile lo tiene mi telblada De verdad, yo hago baile de verdad Porque ustedes lo que hacen es payasería Pero tú haces payasería también Tú haces Tú haces Tú haces mierda también, pero esa cabina no es tuya Oye, ahora Baila Luis Patealo Para la cámara Para la cámara Para la cámara Ahí Tontón 80 produciendo Baila Luis Patealo No, el baile de Baila Luis Patealo 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 Vamos para el baile de Baila Luis Patealo Baila Luis Patealo Yo voy Le llegaste, pero no di que así, di que trusqueado Mira la barriga, cual la tiene más grande No, él la tiene más grande, pero a mí es más sexy Por el que la tuya es más sexy ¿Eh? Por el que la barriga tuya es más sexy A mí es sexy, pero tú no estás viendo el tipo de barriga que yo tengo A ti no te vas a ver como la imagen Tú tienes como, tú eres artista Es que es el flow, le llegaste, a la gente le gusta mi vaina Yo no puedo venir y decir que es flaco Tú deja algo con esa barriga de mi, tú pareces un asqueroso Eso es lo que le gusta a las mujeres de mí No, 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 tú tienes que ponerte para ti Porque, ¿qué peinado es ese? Un flow, un flow bacano, un flow bacano Cuando tú no estás viendo el flow, deja tu relajo Tú dama te pones ropa cuando tú te levantes Ya, ponte de frente, beauty Tú dama te pones ropa y ya, tú te levantas y te pones ropa y ya Me pongo el flow y ya Es que es loco, es que nosotros lo... El flow es uno, es un flow galáctico, ¿le llegaste? Esa técnica es lo que es con esa técnica Un capustillo a las 42 todo el tiempo, le llegaste Porque uno es capustillero, le llegaste ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú te levantes? Lo primero que tú haces cuando tú te levantas Dalo así fijo, dalo así fijo, porque si no tú sabes Pero yo quiero saber, ¿qué es lo primero que tú haces desde que tú te levantes? Desde que tú te levantas, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú te levantes? Al baño y a cagado o a orinado ¿Y qué más? ¿Y con qué tú te limpias? Para venir para la cámara, porque la cámara está para allá Con papel de periódico, con lo que hay ahí, le llegaste Porque uno es real, uno no te va a hablar mentir Y me... Un pedito en la vaina, para que te dejen su madre para los hijos Es tipo una lacra, loco Es tipo... A ti se... Por palomo, que tú eres palomo Es que ven que tú eres tigre A ti se... Es un sucio 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 Es un sucio